El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz aprobó ayer el presupuesto, las cuentas de este año 2016 con los votos a favor del equipo de gobierno, Partido Popular y Partido Aragonés, y el no de la oposición de ganar PSOE y Ciudadanos. Un presupuesto que asciende a un total de 15,7 millones de euros y queremos hoy desgranarlo aquí en este espacio que queremos dedicar ampliamente a conocer en detalle este presupuesto de la ciudad para que, bueno, que solo estará amigo en un mes y medio, pero ahora nos explicará mejor su alcalde cómo ha sido todo este asunto que lo tenemos ya aquí en nuestros estudios. Juan Carlos Gracia, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Bueno, un pleno en el que por fin se aprueban las cuentas, 15,7 millones de euros se aprueban ahora en este mes de octubre. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Por qué se aprueba ahora, a finales de año? Sí, la verdad que los plazos se han prologado. A estas fechas tendríamos que estar trabajando en el presupuesto del año 2017 y, sin embargo, acabamos de aprobar el presupuesto del año 2016. Lo primero que hay que decir es que es un presupuesto que está informado favorablemente por los servicios de intervención. Esto es importante resaltarlo porque antes de llegar nosotros al gobierno los presupuestos estaban informados desfavorablemente porque existían más o se ponían más ingresos de los reales. Y, bueno, nosotros cumplimos regla de gasto, estabilidad presupuestaria. Llevamos ya cuatro años seguidos teniendo liquidaciones positivas y esto es lo que, sobre todo, da una garantía a los ciudadanos de una buena gestión de los ingresos del ayuntamiento que, al fin y al cabo, es el dinero de todos los alcañizanos. Y, como decíamos anteriormente, un presupuesto que se aprueba ahora y que, bueno, a veces más vale aprobarlo tarde que nunca. En primer lugar, el equipo de gobierno ya en febrero del presente año entregó el presupuesto a los servicios de intervención para que lo informaran. Una vez el equipo de gobierno entrega el presupuesto a los servicios de intervención, la responsabilidad política ha terminado. Nosotros únicamente ya tenemos que esperar ese informe de intervención para poder llevarlo a las comisiones correspondientes y al pleno. Ese informe nunca llegó al equipo de gobierno, por lo tanto, no pudimos llevar esos presupuestos a comisión. Y, en junio, pues la interventora que había, pues le salió una oportunidad de trabajo en otro ayuntamiento, en otra comunidad. Se fue allí, vino una nueva interventora y, bueno, tenía otra vez que revisar todo el presupuesto íntegramente para poder realizar el informe. Al final, pues se ha producido en estas fechas, un mes más tarde, porque las primeras comisiones, pues a veces no podía el concejal de Ciudadanos, como dijo Eduardo Ríos. Íbamos a hacer comisión a la semana siguiente, no podía la concejal de Ganar Alcañiz. Y, bueno, hasta que pudimos reunir a todos los concejales en las comisiones en unas fechas que les fuera bien a todos, pues se pasó prácticamente otro mes, ¿no? Al final, bueno, el presupuesto lo hemos podido llevar a las comisiones, se ha podido llevar al pleno a aprobarse. Y sí que hay que decir que, bueno, que en realidad aprobarlo en estas fechas, prácticamente el 80% del presupuesto está ejecutado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando los grupos de la oposición dicen que no se han aceptado enmiendas, ellos son los primeros que saben que es muy complicado aceptar enmiendas o modificaciones a un presupuesto que ya esté ejecutado. Este presupuesto tenía dos objetivos únicamente, igual que en otros presupuestos, sí que tienen más maniobrabilidad y sí que es más fácil aceptar enmiendas. Este presupuesto se había dado posición que era muy complicado, por lo tanto, no es excusa decir que no se han aceptado enmiendas porque es inviable en estas fechas aceptar enmiendas, por ejemplo, de contratación de personal, cuando son procesos que dan tres, cuatro meses y evidentemente estaríamos hablando... Porque en este mes y medio no da tiempo de hacer este tipo de inversiones. De contrataciones no, porque son plazas públicas y por lo tanto nosotros por costumbre nos gusta hacer los procedimientos bien y no coger a alguien de la calle y hacer un contrato en el ayuntamiento, ¿no? Eso es ilegal, yo no sé si en otras épocas se ha hecho, pero nosotros no tenemos esos procedimientos de contratación. Y como te decía anteriormente, tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos era que las subvenciones, al igual que las inversiones, no se prologan de un año a otro. Para que lo entienda la gente que nos está oyendo, un presupuesto municipal es como en una casa. Pero tú puedes destinar una familia a decir, me voy a gastar mil en luz, me voy a gastar mil al año en gas, me voy a gastar dos mil en reparaciones de casa y luego voy a destinar tres mil a hacer inversiones. ¿De acuerdo? Pues esa familia se puede gastar ese dinero a lo largo del año. No se puede gastar más y si se puede gastar menos, mejor, ¿no? Pero lo conveniente es que se gaste lo que sea presupuesta o eso quiere decir que ha habido una buena previsión. Y las inversiones, ¿de acuerdo? Y las inversiones, hay dos formas de que esa familia haga las inversiones. O bien porque tienen dinero o bien pidiendo dinero a un banco, que es como se han hecho aquí en los últimos años, de ahí ese sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, al año siguiente, aunque esa familia no tenga presupuesto, sí que tiene presupuesto para la luz, sí que tiene para los mantenimientos, para el gas, pero lo que no se prologa es el presupuesto para hacer las inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para que lo entiendan, pero el resto de gastos, evidentemente, sí que se ejecutan de año en año, aunque no se aprueben presupuestos. Lo que quiero decir con esto es que también el capítulo de subvenciones no se prologa y, por lo tanto, si no aprobamos el presupuesto, no podíamos pagar las subvenciones a diferentes asociaciones, que se habla mucho de asociaciones de carácter más lúdico, bandas de música, pero también hay que recordar que somos prácticamente, incluso más que otras administraciones autonómicas con mayores presupuestos, que somos de los que más subvenciones damos a SAME, que es una asociación de enfermos mentales, a los enfermos de Alzheimer, a Tadi, y a muchas otras asociaciones que realizan una labor social muy importante y que si no tuvieran la financiación municipal, tendrían muy difícil poder continuar dando esos servicios tan importantes. Por eso, para nosotros era fundamental aprobar este presupuesto, en primer lugar, para que todas esas asociaciones, entre ellas estas que hacen esta labor social tan importante, tuvieran la financiación municipal que se merecen. Y, en segundo lugar, nosotros veníamos de un presupuesto del año anterior en el cual estaba el ingreso de la licencia del hospital, como el presupuesto se ha prologado del año pasado a este año, pues evidentemente los gastos eran mayores porque los ingresos eran mayores por la licencia del hospital. Entonces, claro, podíamos, si nos gastábamos el mismo dinero que el año pasado, podríamos tener un problema de que nos gastáramos más de lo que ingresamos, porque tampoco hemos ingresado la licencia del hospital, como todo el mundo sabe, este año, ¿no? Ni se han empezado las obras. Creo que iban a empezar a principios de este año, pero bueno, no sé si es que han cambiado la ubicación del hospital, pero creo que de momento esas obras no han empezado, ¿no? Y eso, evidentemente, nos podía generar un problema a fin de año de que estuviéramos gastando más de lo que realmente íbamos a ingresar. Esas son las dos partes fundamentales. La primera, no gastar más de lo que ingresábamos. Y la segunda, que las asociaciones pudieran recibir todas estas subvenciones. En el caso de las inversiones, ¿por qué? Hoy en día no es tan relevante tener un presupuesto aprobado, ¿no? Se puede continuar con un presupuesto prologado unos cuantos meses sin problemas. Si el funcionamiento diario del ayuntamiento sigue adelante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, se puede porque antiguamente, como te decía, las inversiones se realizaban pidiendo tres o cuatro millones al año a los bancos. Nosotros no hemos pedido un céntimo de euro en cinco años a ningún banco para hacer inversiones, ¿no? Pero, sobre todo, las inversiones sí que es importante aprobar el presupuesto para poder hacerlas, porque al año siguiente no se prologan. ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que nosotros no hayamos podido hacer inversiones este año, porque, realmente, cuando a ti una subvención, una inversión, te la financian al 100%, la puedes realizar. Las inversiones que no puedes hacer son con dinero propio o pidiéndole a un banco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que este año hemos hecho la pista de atletismo, financiada al 100% por los fondos FITE. Hemos podido hacer también obras en la Ronda de Bechite. Vamos a empezar ahora también en la zona del Juan Sobrayas Calle Morella, ese aparcamiento, financiado al 100% por Diputación de Teruel. Vamos a poder hacer también la Calle de la Cueva, financiada al 100% por el Ministerio en Madrid a través de Darru. Vamos a poder urbanizar, y hemos empezado ya, vamos a empezar en breve una calle en PUC Moreno, aunque no tengamos presupuesto financiado al 100% por Diputación. Es decir, que como todo viene financiado, porque el Ayuntamiento no puede pedir préstamos para hacer inversión, todo lo que hacemos viene financiado, pues no hay problema en que no haya presupuesto, porque esas inversiones las podemos seguir haciendo. Así que, cuando dicen, y he oído ya varias veces la oposición, que como no hay presupuesto, no se hacen inversiones, pues claro, ellos desconocen, entre otras cosas, pues que se pueden hacer perfectamente porque vienen financiadas al 100%. En este punto sí que quiero decir que de un año y medio aquí siguen llegando subvenciones del Ministerio, siguen llegando subvenciones de la Diputación Provincial de Teruel, y sin embargo han dejado de llegar las inversiones del Gobierno de Aragón. Véase hospital, véase estación de autobuses, véase escuela de adultos, que el Ayuntamiento de Alcañiz y Diputación pone el dinero, pero este Gobierno de Aragón, que su prioridad era la educación, no está financiando la educación de adultos, y así con un sinfín de proyectos más que tenía previsto Alcañiz. O, por ejemplo, las expropiaciones del hospital venían pagadas por el Gobierno de Aragón a través del FITE, y ahora mismo se ve en 200.000 euros y los va a tener de expropiaciones y probablemente los paguemos en breve el Ayuntamiento de Alcañiz con fondos propios. Va a ser la primera vez que el Ayuntamiento de Alcañiz tiene que pagar la expropiación con fondos propios, ya que el anterior Gobierno de Aragón nos daba el dinero para esa financiación, ya que el hospital es un proyecto del Gobierno de Aragón. Bueno, antes de continuar y pasar a desgranar este presupuesto, las partidas, vamos a hacer, Juan Carlos, una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos. Una y 35 minutos, continuamos hablándoles del presupuesto de Alcañiz, que fue aprobado ayer en un pleno extraordinario, lo estábamos haciendo con su alcalde, con Juan Carlos Gracia. Juan Carlos, estábamos comentando todo el proceso que se ha seguido hasta llegar a la aprobación final del presupuesto, pero ¿qué partidas se contemplan en este presupuesto? ¿Qué destacaría? ¿Qué es lo más importante? Bueno, yo creo que de este presupuesto y de todos, lo más importante siempre o lo más visible se puede decir que son las inversiones. Este año hemos hecho pista de atletismo, hemos invertido 100.000 euros a través del FITE financiado al 100% la policía local, las obras que quedaban pendientes, y este año con el nuevo presupuesto, este que acabamos de aprobar, pagaremos el inmobiliario con fondos propios, por eso no lo hemos podido abrir antes y esperamos antes de fin de año, pues ya que esté a pleno funcionamiento policía local y policía nacional. También, como es presupuesto 2016, es desde el 1 de enero, aunque lo aprobemos ahora, se han hecho las obras de Bartolomé Esteban, se han hecho las obras de Darro, por ejemplo, dentro del entorno del cuartelillo, calle Alta de Luna, calle Baja de Santiago, y luego las adjudicaciones que se han hecho recientemente, por ejemplo también como calle La Cueva, la calle Morella, o también un vial que se va a hacer en Puz Moreno para construir o para sacar licitaciones solares para que la gente de Puz Moreno tenga más terreno para construir las viviendas. Esta es la parte visible, hay otra parte social en la cual se mantienen todas las ayudas, becas para libros, becas también para los comedores de los colegios, becas también para subvenciones para deportistas, como te decía, también todos convenios con diferentes asociaciones de alcañiz, luego tenemos otra parte, que es la menos, a lo mejor importante, pero para nosotros es muy importante en el tema de gestión, es todo el tema de mantenimientos, averías de todos los edificios, todos los vehículos, el personal ha subido este año medio millón de euros, una cantidad muy, muy importante para nosotros, cuando estamos hablando de un solo capítulo, lo que es debido a la subida del 1% de los salarios de los funcionarios y también al reconocimiento de las horas extra que quedan pendientes del año 2012, y luego está la otra parte de un presupuesto que es la gestión, es decir, una buena ejecución del presupuesto, controlar el endeudamiento, esa es una de las partidas más importantes, y por eso también hemos podido destinar más gasto social, más gasto también a personal, más gasto también en subvenciones a diferentes asociaciones, viene precisamente de deuda, es decir, nosotros hemos pasado de pagar más de dos millones de euros al año, dos millones al año a los bancos, debido a que se debía una deuda impresionante, de deuda financiera, pues hemos pasado a un poco más de un millón, eso quiere decir que ahí hemos conseguido mucha liquidez, y ahora en vez de meter en ese capítulo de gasto más de dos millones, meto un poco más de uno, toda esa diferencia la puedo destinar a otros gastos, en el capítulo de intereses, estamos hablando de más de 300.000 euros, cuando llegamos ahora estaremos en 60.000, pues esos 200 y pico mil euros lo puedo destinar a otros partidas, es decir, que cuando hay un endeudamiento en una administración pública afecta a todo, afecta a que evidentemente ese dinero que se podía emplear para otras partidas tiene que ir a deuda, y eso es precisamente lo que está pasando en el gobierno de Aragón, tienen un endeudamiento elevado, y evidentemente no pueden hacer frente al gasto social o en educación que se comprometieron, entonces, si me permiten un pequeño consejo, que se centren en la reducción de deuda y probablemente así en un corto plazo de tiempo empezarán a tener liquidez para poder financiar otras partidas y así lo consideran que para ellos son prioritarias. Nos comentaba alcalde que es complicado añadir en tan solo un mes y medio inversiones nuevas que no tenían contempladas, pero bueno, a finales de septiembre ya se iba a celebrar este pleno, finalmente fue impugnado porque no se había celebrado antes el Consejo de Ciudad, que era lo que precedía al pleno de los presupuestos, finalmente se celebró, se oyeron las propuestas de los ciudadanos, de los vecinos, de las asociaciones, ¿se ha incluido alguna de ellas en este presupuesto? Sí, 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 yo quiero decir respecto al Consejo de Ciudad que me alegra que lo hayas nombrado, porque es un órgano de participación del Ayuntamiento de Alcañiz, yo estoy orgulloso de que se celebre, de que se participe y de que participen todos los miembros del Consejo, no solo unos pocos, y digo esto porque me causó algo de tristeza y de pena como alcañizano que en un Consejo de Ciudad para hablar del hospital y vino la gerente de salud, pues vinieran al Consejo a prácticamente a faltar el respeto a la consejera, que vinieran 150 personas y a partir de ese Consejo en los otros dos que convocamos para hablar del presupuesto, este Consejo fue 13, ¿de acuerdo? En el 13 estuvimos con presupuestos prologados y no hubo ningún problema, o sea, no hubo presupuestos y no hubo absolutamente ningún problema de liquidación, fue positiva, por lo tanto no hubo Consejo. Pero en el 2014 y 15 hubo Consejo de Ciudad para presentar los presupuestos y no hubo quórum. Incluso en el último Consejo de Ciudad, del último presupuesto, vinieron dos personas. Yo como alcalde, pues me sentí triste en ese sentido, que para un hospital, para paralizarlo, para venir a falta de respeto a la gerente de salud, que vino con su buena voluntad a explicar el funcionamiento del hospital, a los que lo quisieron escuchar, pues vinieran 150 personas y a la presentación de presupuestos de 2015 vinieran dos y a la del 14, no sé si vinieron siete, ocho, de los 40 o 50 personas que forman el Consejo. Entonces, bueno, me asusté un poco. Hombre, también el hospital, ¿no? Es un tema que despierta mucho interés. Sí, sí, sí. Cualquier tema relacionado con el hospital. Pero bueno, para nosotros cuando se convoca un Consejo tienen que venir todos los miembros, no solo los que les conviene, ¿no? Porque eso, si no, pues te empiezas a sentir miedo de que en vez de un Consejo sea una plataforma más. Es decir, que hay una politización de un Consejo cuando un Consejo no tiene que estar politizado, tiene que ser un órgano totalmente independiente, que haya representaciones de todos los ciudadanos y para trabajar por el bien de Alcañiz, no para intentar paralizar un hospital yendo todas las plataformas. Entonces, repito, cuando a ese Consejo van 150 y a los dos últimos Consejos de presupuestos no hay quórum y encima algunos te acusen de la escasa participación, o de que no dejó participar a la gente y esos dos Consejos de Ciudad vinieron dos personas y aunque no hubo corum yo el Consejo lo celebré y atendí las propuestas de las dos personas que vinieron. Por lo tanto, yo creo que de participación deberían aprender otros y no este equipo de gobierno o este alcalde. ¿Y por qué digo que tendrían que aprender otros? Porque desde que existe el Consejo de Ciudad, que por cierto, se aprobó la modificación de reglamento en 2007 y no se publicó hasta el 2010. Es decir, que les llevó bastante tiempo modificarlo. A lo mejor en el 2008 lo podían haber sacado ya este reglamento tan participativo, pero no lo sacaron hasta diciembre de 2010 y se fueron en mayo del 11. O sea, que estuvieron cinco meses con este reglamento del que presumen que, como digo, entiendo que bastante antes podía estar haber modificado, pero a lo mejor tenían muchas cosas que debatir, ¿no? Pues, de los cinco años que ha habido Consejo de Ciudad, el Partido Popular en los cuatro años ha llevado el presupuesto a Consejo, aunque no hubiera corum y este año retiré el presupuesto del Pleno para llevarlo al Consejo de Ciudad. Nosotros hicimos un Consejo de Ciudad en febrero, pensaba que era para este presupuesto, pero en realidad era para el presupuesto del 15 porque también se aprobó tarde. La única vez en la historia de la ciudad del Cañiz que un presupuesto no se ha llevado a Consejo de Ciudad fue en el año 2011 con un gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Le digo más, en diciembre se aprobó el Consejo de Ciudad. Los presupuestos se aprobaron en abril del año 2011 y en abril del año 2011 se convocó un Consejo de Ciudad y no se llevaron los presupuestos. Se llevó un plan de medioambiental o de salud y un plan económico para ver qué pasaba con las familias que estaban en una situación o estaban atravesando dificultades. Me parece muy bien que esos dos puntos merecen un Consejo de Ciudad. Hombre, pero que en abril se aproben los presupuestos, que en abril se haga un consejo y no se lleven los presupuestos. Cuando han aprobado el reglamento de participación cuatro meses antes, repito, los que tienen que dar lecciones de participación no son los que las dan ahora, porque son los únicos que no han respetado a los ciudadanos y no han respetado el Consejo de Ciudad, cosa que nosotros sí que hemos hecho desde que estamos en el gobierno. Brevemente, ¿se ha añadido alguna de las propuestas? Siempre se añaden propuestas, no este año, todos, hasta la vez que no ha habido curu y vinieron dos personas se añadieron. Cuando los miembros del Consejo hacen propuestas, pueden ser, mire, hacer la pista de etismo se ha ido a un Consejo de Ciudad, fíjese qué cosas está hecha. Entonces, nosotros, cuando hacemos el Consejo de Ciudad, se hacen propuestas, pero las propuestas no es hacer una pista de etismo o hacer X que tiene que tener una partida presupuestaria. Puede ser reparar un semáforo, puede ser pintar pasos de cebra, es decir, hacer cosas que están ya incluidas en las partidas de gasto. Es decir, si yo tengo una partida de reparaciones, pues evidentemente yo acepto la propuesta de arreglar el semáforo, pero no tengo que poner una partida a arreglar el semáforo, sino que de la partida que ya existe en el presupuesto de reparaciones se aplica el gasto y se hace. De hecho, ya está hecha la ERC, aunque no está por el presupuesto, la retención de crédito ya está hecha para aprobar ese semáforo porque existe ya la partida de reparaciones. Por lo tanto, todas esas propuestas están más que aceptadas, como ya dije en el mismo Consejo de Ciudad, y realmente no hubo propuestas de decir que existiera una partida para pagar esto o existiera una partida para hacer esta obra, sino que eran cosas más de reparaciones y mantenimientos que por supuesto todas se aceptan y muchas de ellas como el semáforo ya se ha tramitado y se va a iniciar en breve esa reparación. Por lo tanto, no solo se han aceptado propuestas este año, se han aceptado propuestas los cuatro años anteriores y el único año que no se han aprobado no se han aceptado propuestas fue el año del Partido Socialista y Izquierda Unida porque no hubo Consejo de Ciudad. Hacemos, Juan Carlos, otra pequeña pausa y enseguida regresamos ya con las últimas conclusiones ya de este pleno de presupuestos. Continuamos ya última conclusión, últimos minutos para hablar de este presupuesto de la ciudad de Alcañiz con su alcalde. Alcalde, ya después de desgranar un poco todo lo que ha dado este presupuesto de 2016, ya para el 2017 ¿cómo está el asunto? Bueno, pues estamos trabajando ya, pero sobre todo lo que quiero transmitir es que a la gente que nos oye que tenemos una gran ciudad estamos trabajando en la buena dirección, cada vez tenemos un ayuntamiento menos endeudado, podemos dedicar más dinero a dar servicios, estamos consiguiendo nuevos servicios como la Policía Nacional, tenemos unas instalaciones muy económicas y además fantásticas para todo el mundo, tenemos grandes colegios, el instituto más grande de Aragón, tenemos un circuito como Motordam y vamos a seguir trabajando en que nos sintamos orgullosos de ser alcañizanos orgullosos de todo lo que tenemos y aunque algunos constantemente se hacen llamar alcañizanos pero están criticando constantemente todo lo que se hace, todas las inversiones que llegan, todos los servicios que se dan, yo creo que todos los alcañizanos nos tenemos que sentir orgullosos de esta ciudad y además ahora que he tenido la oportunidad de salir fuera por motivos laborales a diferentes municipios, pues la verdad que la gente de los municipios de fuera sí que aprecia alcañiz, sí que siente envidia de alcañiz de todos los servicios que tenemos en la ciudad de alcañiz, yo creo que es la que más servicios o las que más tienen de toda provincia de Teruel y de Aragón y que vamos a seguir trabajando por esta gran ciudad. Bueno, pues Juan Carlos, gracias alcalde de alcañiz, muchísimas gracias por desgranarnos este presupuesto, estaremos pendientes del 2017, seguro que antes de octubre, no, esperemos que estará... Seguro, yo creo que lo tendremos más o menos cuando inicie en el hospital, más o menos. Bueno, pues esperemos que así sea, Juan Carlos Gracia, alcalde de alcañiz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.